Pero no todo, no todo son daños por esta lluvia. También puede ser aprovechada, como ya lo están haciendo en algunas colonias de Iztapalapa. Daphne Mora y Paul Ramírez nos cuentan cómo. En 2021 nos hicieron favor de venirnos a instalar el tanque para este agua. Eso nos ha ayudado bastante, porque padecíamos mucho de agua. Sale muy sucia cuando llega a salir, sale muy apestosa. La familia Lozano tiene 40 años viviendo en la colonia Santa Marta Acatitla, en Iztapalapa. Durante ese tiempo ha padecido de escasez de agua, pero ahora forma parte de las 10.977 familias beneficiadas con el programa Cosecha de Lluvia. El agua de la lluvia nos ha ayudado bastante, porque es transparente y está blanca. Nos ha llegado a durar hasta un mes. Sabiéndola cuidar, subimos agua y con la que nos bañamos la ocupamos para el baño o para lavar el piso y eso, y tratamos de economizar. El agua que se capta nos dura hasta ocho meses desde que empieza la temporada de lluvia. Tenemos más o menos que cada familia que capta agua, capta 10.000 litros en una temporada. Estos sistemas de captación de lluvia se componen de bajantes pluviales, filtro de hojas, filtro separador de primeras lluvias, tanque de almacenamiento, bomba, clorador y pastillas de cloro. El agua de lluvia se puede utilizar para limpieza personal, baños y lavado de platos y ropa. Además, tiene un beneficio adicional. El cárcamo que se hizo de agua capta todo lo que viene, los residuos de lluvia que vienen de los cerros y eso ha prevenido que se inunden las colonias bajas. Toda el agua se aprovecha, se va al subsuelo para llenar los mantos acuíferos. Gracias por ver el video.